El rótulo es la inscripción impresa en el envase de los productos alimenticios que sirve para informar al consumidor sobre el origen, contenido y propiedades nutricionales de los alimentos. Esta información debe ser simple, a fin de favorecer la comprensión e interpretación. ¿Cómo leer el rótulo de los alimentos? El consumidor debe estar atento a la información que figura en los productos. Un correcto rotulado debe tener El nombre del producto o denominación de venta, que puede ir acompañado por el nombre de fantasía o marca registrada. La lista de ingredientes, cuyos pesos deben mostrarse en orden decreciente. El contenido neto, las instrucciones de uso, identificación del origen, nombre del fabricante, domicilio, números de registro, que pueden ser el RNE o Registro Nacional de Establecimiento, el RPE o Registro Provincial de Establecimiento, o bien la palabra CENASA, seguida de un número de verificación del establecimiento y producto. Número de lote, que sirve para que el consumidor pueda realizar alguna queja de ser necesario. Finalmente, la fecha de vencimiento. Esta información tiene que estar grabada mediante perforaciones o marcada de forma indeleble, clara y visible, salvo productos como frutas, verduras frescas, vinos y otras bebidas alcohólicas, vinagre, azúcar, sal y productos de panadería. Estas pautas tienen el objetivo de orientar al consumidor en su decisión de compra y se recomienda adquirir alimentos rotulados de forma correcta para evitar, de esta manera, la transmisión de enfermedades.